Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Entre sus labores, el Rotary Club Puerto Iguazú Cataratas realizó una donación importante al merendero Milagrosa Bondad que brinda una copa de leche a los niños del barrio Santa Rosa. Nosotros estamos realmente más felices que ellos porque poder ayudarles con un granito de arena hemos conseguido para todo el año la donación para su merienda. Y este es un empezar, es un camino para dar los primeros pasos y bueno, el objetivo final es acompañarlos a que terminen su cocina que no tienen, el comedor todavía le falta, tiene muchas falencias. Entonces queremos que se sume también toda la comunidad. Ahora le trajimos ropa, hace mucho frío, entonces ellos también necesitan. Nos hemos quedado asombradas la cantidad de niños que hay, la cantidad de mamás que están dando todavía a su niño, son lactantes digamos. Y ella da con su corazón abierto a todos. Realmente es algo para un poquito imitarlos y a veces lo poco que se tiene, lo mucho que se comparte. Estamos muy felices de estar acá y queremos que se sume toda nuestra comunidad para acompañar a Rosa Cabral. Es muy, muy valorable y muy hermoso de su parte lo que está haciendo. Y bueno, si hay personas con estos sueños, ¿por qué no le vamos a ayudar si a nosotros también la gente nos ayuda con nuestros sueños? Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30. ¡Gracias!